Música Nuestra comuna está organizada en 13 consejos comunales. Nació un 31 de octubre con el objetivo de unificar cada una de estas comunidades y vivir con ellas las experiencias que ellas tienen en sus comunidades y sus problemáticas. Zona con gran arraigo, revolucionaria, ya que aquí derivaron las primeras células guerrilleras conjuntamente con la zona de Camunares, por allá en los años 60, tierra de resistencia, tierra que reivindica las luchas del pueblo. Logramos un 3 de mayo del año 2013 poder registrar la comuna. Tenemos dos bases de misiones que fueron aprobadas en revolución, que fueron luchadas a través de la comuna. La base de misiones Maymire Miraflores, que fue la primera aprobada y que alberga 5 comunidades. La última que nos aprobaron, que gracias a nosotros también se luchó, fue la base de misiones Felipe Rojas. Nuestro camarada Felipe Rojas fue un luchador, un maestro de esta comuna. Y en él, su honor, colocamos la base de misiones que está ubicada en la comunidad de Zona de Méndez, base de misiones Felipe Rojas. Somos una comuna productiva, donde tenemos más de 1.072 conuqueros, productores en diferentes rubros. Es una zona que buena para leguminosa, para cereal, para tubérculo, para hortaliza. Acá tenemos una cooperativa que llaman Reimpulso, que vale resaltar que fue una lucha de la comuna en procura de hacerle un espacio propio para la producción. El INTI, por su sistema, no reconocía a la comuna para otorgarle en ese tiempo una adjudicación, una carta agraria. Sin embargo, tuvimos un montón de cooperativas. Ahí la tenemos, son 165 hectáreas, donde hay 20 productores echándole piernas con esfuerzo propio, dando la batalla en procura de mejorar sus condiciones. Estamos andando los caminos correctos para lograr ese objetivo del autogobierno. Y el rubro que es más fuerte es nuestro rubro, el café. Tenemos más de siete consejos comunales que el café es su fuerte. Tenemos también la producción de una torrefactora de café. Tenemos la comunidad de Los Begotes con un mine central que lastimosamente por la guerra económica fue paralizado esta obra. Sin embargo, nosotros desde la comuna hemos buscado las distintas maneras para poder ponerlo en funcionamiento. Que no se vaya ese rubro tan importante que tenemos acá a un intermediario, que ha sido una de las debilidades que hemos tenido acá, pero que sin embargo ahorita con la fortaleza que hemos tenido a través de los proyectos que hemos aprobado y con la comuna que ha tenido el avance con este propio rubro y este propio de semillas que tenemos con este vivero, pues darle esa fortaleza a los productores. Tenemos aproximadamente más de 17.000 matas que lo tenemos allí con el objetivo de poder darle a esos productores estas matas y poder fortalecer este rubro acá en la zona. Es muy acertada la visión de la Unión Comunera de reconocer entre iguales para que articuladamente fortalecamos la organización y que esto sirva para que otros hermanos que estén en iguales condiciones se sumen a esta lucha que es la que nos va a llevar a lograr el objetivo que es conciliar la revolución. independencia, comuna y socialismo comuna, 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 comuna